La Junta de Castilla y León va a destinar más de 1,2 millones de euros a la reparación urgente del monasterio cisterciense de Santa María de Huerta, en Soria. El objetivo, paliar los daños sufridos por las inundaciones que dejó tras de sí la tormenta que el pasado 9 de septiembre cayó sobre esta localidad. Especialmente quedó anegado de agua y barro el claustro y la iglesia, donde además se derrumbó un pequeño retablo lateral y la riada se llevó por delante, quiero subrayarlo porque es una de las obras que en este momento estaba realizando la Consejería de Cultura, la obra de excavación y aquelicinamiento que se estaba llevando a cabo en la llamada Sala de Profundis. El presidente ha agradecido la labor de limpieza y desescombro por parte de las instituciones implicadas y los vecinos del pueblo y ha anunciado las fases de rehabilitación del monumento que comienzan de manera inmediata y tienen prevista su finalización en junio de 2019, exceptuando la primera actuación que por su condición de emergencia concluirá el 31 de diciembre de este año. Restitución y reparación de muros perimetrales, limpieza y desescombro pormenorizado, reparación de suelos y paredes en iglesia, capillas, claustros, eliminación de escombro y piedra, y reparación de jardines, reparación de la cocina, reparación del zaguán, tienda y centro de recepción de visitantes, restitución de salas y equipamientos divulgativos. La segunda fase se centrará en el reacondicionamiento y volverá a ejecutar las obras de la zona de Profundis. A ello se suman dos ayudas de emergencia más, una de 50.000 euros destinada a las obras de reposición del cementerio del municipio y otra que pone en marcha la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, con un coste estimado de 100.000 euros para la reparación del muro de sostenimiento del cauce del río Jalón.